Proverbios capítulo 25, el verso 25, o sea 25, 25, dice Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. ¿Quiere repetirlo conmigo? Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Ahora vamos a leer su palabra también en el Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 25 y volvemos y leemos un 25 más. Mateo 25, 25, dice su palabra, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo, leámoslo todos por favor. Por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra, lo que es tuyo. Padre Celestial, te invocamos en esta hora y te damos gracias por la lectura de tu palabra, bendito Dios. Gracias Padre Celestial, te invocamos una vez más, bendito mi Dios, bendito mi Señor. Oh alabanzas, toma este vaso y úsalo para la gloria tuya. Gracias, 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 gracias Señor Jesús. Amén. ¿Alguien tiene una alabanza? A ver, una alabanza de celebración. Otra alabanza. Por favor siéntense. Conservando la frescura y la calidad. ¿Quieres repetirlo conmigo? La frescura porque acabamos de leer las buenas nuevas del agua y al alma sedienta, entonces conservando la frescura y la calidad. Sabe que desde que supe que me tocaba estar con ustedes acá y fui invitado por el hermano presidente y la junta, me puse a orar y que Dios me mostrara cuál sería el tema para tener con ustedes en esta hermosa celebración. Y Dios me mostró algo que lo quiero compartir con ustedes. Si en 25 años se ve lo que se logra ver con tantas deficiencias, inconvenientes, que hubiese sido si hubiese habido una unión mayor. Si los dones hubiesen sido más. Si la fuerza hubiese sido mayor. Pero precisamente, quiero decirles que el Señor me mostró que la iglesia ha estado un poco quieta aquí en los Estados Unidos. Sencillamente porque hablando de un 100%, hay un 30% o un 20% que apenas está trabajando. Ustedes dirán, bueno, mano reiner, pero a ver, y eso porque es así. Y sencillamente les digo porque hablar de las buenas nuevas, de lejanas tierras, es lo que Dios permitió que un día viniera por la gracia de Dios de Colombia y Dios nos abrió la puerta y en medio de tantos latinos que insistían para que se hiciera algo acá, habían unos a favor, otros en contra, pero en medio de toda la situación Dios permitió a ese consistorio de entonces que estábamos ahí que le pusiéramos cuidado a las peticiones, a los momentos y a la necesidad y ahora por la gracia de Dios se disfruta de esta hermosa convención. Pero ha venido pasando el tiempo y los años y lo que hay que tratar con la ayuda y la gracia del Dios Todopoderoso es lograr precisamente que en medio de este mensaje se conserve la frescura de esa agua como el agua sediente, como el agua fresca, al alma sedienta, se conserve la frescura y la calidad. al hablar de la frescura y la calidad estoy haciendo reverencia a lo que es la doctrina y la vida y el testimonio de todos los que participamos de esta maravillosa iglesia de la IPUL aquí en los Estados Unidos. Conservarla, la calidad es porque en medio de tantas organizaciones acá se habla del nombre pero se ha perdido la calidad. Se habla de que son bautizados en el nombre y han perdido el rumbo. Pero iglesia del Señor en esta mañana y pastores que estamos acá Dios permita como hemos venido escuchando en los mensajes que no perdamos la ruta sigamos la ruta trazada por aquel que un día la trazó para que nosotros andemos por ella. Un aplauso, un aplauso para nuestro Dios. Las buenas nuevas que vinieron de allá Dios ha permitido que se vaya extendiendo por muchos estados pero también hay que tener en cuenta que de 50 y más estados solo hay la mitad pero no sé si usted cree lo que voy a decir pero sí le quiero decir que si hay una unión mayor que la que ha habido creo que en menos de 25 Estados Unidos será lleno de este mensaje. bueno 40 están de acuerdo conmigo será extendido este mensaje a los Estados Unidos van 80 ¿cuántos creen que dentro de pocos años todos los más de 50 estados conocerán el mensaje del nombre? un aplauso para él solo se necesita despojarnos de algo que puede ser ha causado el problema vino la buena noticia vino la frescura vino la limpieza vino la palabra sea por la gracia de Dios y las enseñanzas de los hombres de Dios acá que se ha conservado la calidad y en medio de todo esto lo que quiero decirles que he sentido es que hay mucho hermano aquí y puede ser que está acá o está fuera de acá pero hay mucho hermano que ha podido hacer algo y no lo ha hecho se ha llenado de algún complejo de alguna de algún resentimiento de alguna dificultad y no ha querido y ahí es donde viene el otro texto el texto es Señor lo recibí pero como sé quién eres tú entonces yo lo escondí ay aquí está porque es tuyo les quiero decir que el Señor nunca da algo que no sirve todo lo que Dios da por pequeño que sea sirve en algunos relatos dice siervo malo si sabías que yo lo había dado porque al menos no trataste de darlo a los banqueros para que ganara algo da a entender que el talento que había recibido no era de cobre ni de bronce era de valor era de oro era de precio pero ha llegado el momento en que algunos hombres o mujeres acá tienen la capacidad y aún tienen la libertad y son buenos para negociar para comprar para vender para hablar para echar chistes y para tantas cosas pero no tienen la libertad para hablar del Señor porque el talento lo han escondido te quiero decir a ti ahora que puedes sacar ese talento porque tú puedes hacer algo para la gloria del Dios todopoderoso alábalo alábalo que él está acá no sé si usted lo logra analizar rápidamente pero la persona que sabe hacer algo y en un momento de angustia no se mete a hacer algo por aquello que necesita de su ayuda está entrando en un delito si hay un carro de esos grandes o una truck o esas que van avanzando que como que se le quitó el freno y comienza a irse solita y con carga y hay una cantidad de casas al frente o personas y se va yendo y todos dicen quién puede ayudar a quién puede manejar a quién puede montarse y ahí está el que sabe y se queda viendo la desgracia pues le quiero decir que si sabiendo y no lo hace es culpable de lo que se está cometiendo allá porque ese conocimiento que tiene tiene que sacar la libertad pararse correr montarse allá para evitar la desgracia hay muchas personas en la iglesia y aquí en los Estados Unidos que allá en Colombia iban y evangelizaban y oraban y ayunaban y cantaban y hacían muchas cosas para la gloria de Dios pero llegaron acá y se opacaron ya no hacen nada ya es plata y plata y plata no puede ser así hay que sacar el talento para la gloria de Dios apláude apláude lo apláude lo que él está acá tuve miedo tuve miedo entonces parece que muchas personas no hacen lo que deben de hacer es por el miedo ¿cuántos de los que están aquí sentados están al lado de alguien que habla y predica y dirige y dice yo no hago nada porque lo haga él yo no hago nada que lo haga ella yo no hago nada porque no sé hacer nada te quiero decir que ya pasó esa situación hayan más capacitados al lado tuyo hablen más que ti conozcan la Biblia mejor hagan todo mejor pero ahí mira hacia adelante y avanza no importa que los demás sepan más pero lo poquito que sabes hazlo para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso hay muchos que se han llenado de miedo de complejo se van a burlar de mí si lo primerito es que se van a burlar se van a reír a última hora que se rían que se burlen que digan lo que sea pero vamos a sacar ese talento para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso no sé si alguno de los que están acá quiere aceptar este desafío no sé quién cree que yo soy el equivocado o usted es el equivocado o creen que usted y yo podemos unirnos para hacer algo para la honra y la gloria del Señor eso ha sucedido eso ha sucedido había tanta capacidad de hacer las cosas y resulta de que ya no había tanta libertad por allá en ese pueblo en esa vereda en esa en esa ciudad pequeña y ya no la hay acá y usted no era diácono allá si usted no era predicador allá si y usted no trabajó con la juventud allá si usted no trabajó con las torcas allá si y usted no hizo aquello allá si y todo allá 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 hablando de Colombia o hablando de Centroamérica o hablando de Sudamérica pero ahora no nos interesa nada más yo creo que si Dios lo trajo a este país ha llegado ha llegado el momento de que el talento no lo esconda más no sé si me escuchó no lo esconda más no lo esconda más sabe a dónde está el problema el problema es que el talento no se perdió el talento se escondió si se hubiera perdido sería diferente pero es que lo escondió como cuando alguien lo mete por allá en un sitio yo lo voy a guardar aquí para que nadie vea pero a lo que llegue él yo lo saco de acá y se lo entrego porque es de él realmente cuántas cosas no ha hecho Dios en nuestra vida y nosotros con la libertad y con la capacidad y con todos los dotes yo diría para tener este mensaje y proclamarlo y hablarlo y anunciarlo y orar y predicar la palabra pero lo ha escondido por allá yo lo escondo lo escondo pues te quiero decir que si escondes ese talento sabiendo que tú lo tienes no puedes estar bien delante de Dios porque Dios no te lo dio para que lo escondas sino para que lo practiques estos días vi a un hombre a un hermano hace algunos años lo vi y eso un día una tecla y le decían por do y comenzaba por re o por mi pero para él era el do de él los músicos lo saben bien y entonces le decía el otro allá re y él seguía por fa y todos se rían de él hombre cuando será que aprende cuando será pero sabe que sucedió que ahora que lo vi últimamente todos esos dedos se mueven de comienzo a fin y ya toca por donde debe de tocar la nota porque si se hubiera dejado acomplejar no hubiese tocado nunca el instrumento pues les quiero decir que los dones es así sácalo 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 aleluya 25 años yo sólo les quiero decir hermanos en esta mañana que si estos 25 han funcionado con tantos que tienen el talento escondido que sucederá si hoy saca ese talento parece que no me escuchó bien si usted saca ese talento la música bueno no dicen amén pero es así la música la predicación el evangelismo la oración el ayuno la búsqueda la vigilia y el ser lleno del poder del Espíritu Santo yo quiero ver la mano levantada esta mañana de los que están aceptando este desafío téngala en alto téngala en alto porque lo voy a invitar a un recorrido son 25 vivamos por unos cuantos minutos los múltiplos del capítulo 5 5 por 1 5 5 por 2 10 5 por 3 15 5 por 4 20 y ah lo saben también una alabanza al Señor vamos entonces en el recorrido y vámonos ahora a hecho de los apóstoles capítulo 1 del 1 del 1 al 5 lo más maravilloso de la iglesia está allí todos los miedosos allá están en el aposento todos los que estaban con temor allá están parece que allá casi casi a la fuerza allá vaya 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 que yo no voy porque no 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 ve allá porque el dijo que teníamos que ir allá y allá están ellos hasta que buscan su rinconcito y se acomodan allá y resulta que alguno de ellos de pronto dice que ore Pedro que está allí que ore Santiago que está por allá que ore Andrés que está por allá que ore cada uno por donde sea pero yo me hago por acá pero cuando van sintiendo el movimiento del Espíritu Santo ya no hay temor ya no hay miedo lo que hay es libertad porque en ese momento habían oído y me seréis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra ese capítulo primero marca el panorama ese capítulo segundo los llena del poder del Espíritu Santo ese capítulo tres se siguen originando los milagros van a orar y viene uno de los primeros milagros allá con un hombre que no podía caminar se sigue la obra hasta el cinco y en el cinco se ve el desarrollar de los dones parece que aquella pareja quería mentir tan fácil vendamos esto y tratemos de decir que somos generosos y vamos a dar aquello y lo otro pero sabes mi amor no me hagas quedar mal di lo mismo que yo y resulta de que se ponen de acuerdo y cuando hay la primera muerte allá después viene ella aquí está el dinero quien te ha dicho eso y por qué has mentido entonces lo que yo quiero que tomemos en cuenta mis hermanos en este capítulo cinco es que precisamente ahí están los dones del Espíritu Santo funcionando quiere decir que en esos primeros cinco capítulos hay una obra maravillosa del poder del Espíritu Santo no tanto cambiemos o cambiemos ese orden pero no tanto es hecho de los apóstoles digámosle más bien son los hechos del poder del Espíritu Santo los llena de valor los llena de fuerza los llena de unción los llena de poder los llena de autoridad ahora y nosotros que hemos pasado por esos cinco capítulos y que las cosas siguen iguales recibiste el Espíritu Santo y cualquiera a tu lado ni siquiera sabe que lo recibiste te han invitado a predicar la palabra y esa miedo no te ha dejado pero dices que recibiste el Espíritu Santo pero yo veo un hombre allá que era de esos intrépidos de esos hombres allá que no sabía mucho de letras pero llega y se para y lo primero que dice es estos no están borrachos parece que algo le llena de valor de fuerza y él dice no se equivoquen con nosotros estos no están borrachos es la palabra del Dios Todopoderoso que se ha cumplido ahora esta palabra se puede cumplir en Luciana se puede cumplir en Texas bueno no hay mucho amén pero se puede cumplir allá se puede cumplir en Ohio se puede cumplir en Nueva York se puede cumplir en la Florida se puede cumplir en Colorado se puede cumplir en todo este país ¿por qué? porque el poder del Espíritu Santo esta iglesia ya lo ha recibido si quieres un aplauso dáselo al Señor en esta hora primero cinco primero cinco poder conversión milagros lo que llamaríamos también los dones ya derramados pero ahora caminemos los otros capítulos más el seis el seis comienza con la elección de los diáconos el seis comienza con el orden natural que la iglesia debe de tener parece que ya lo habían entendido entonces parece que ellos se reunían cuando le vamos a dar el trigo a la familia tal cuando le vamos a dar la ayuda del pan allá a aquella familia cuando vamos a llevar lo que vamos a dar y todos enredados y otros diciendo vamos a predicar la palabra vamos a predicar la palabra no no esperemos para ver que esta familia reciba dice no ya que otros se encarguen de eso nosotros nos vamos a encargar de la palabra vamos a hacer lo que se debe de hacer y entonces los diáconos aparecen allá y es lo que ellos decían nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra y agradó la propuesta a toda la multitud y hubo la elección y Felipe Procoroy y todos presentaron los apóstoles orando les impusieron las manos la palabra crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe de ahí que hay comienzo pero las cosas no siguen tan alegres ya hay comienzos de mártires también hay un Esteban que tiene una de las muertes más tristes y lamentables pero también se ve uno de los milagros más maravillosos que aún haciendo lo que hacían con Él tenía el valor que estaba inspirando a muchos así me maten así hagan lo que hagan conmigo pero veo la gloria de Dios allá usted no se alcanza a imaginar las burlas que recibimos nosotros estos latinos que vienen a hacer acá que se queden en ese Colombia con vicio droga y todo que vienen a hacer acá y se burlaban y mandaron cartas yo recuerdo que mandaron cartas y repartiendo cartas y allá acaba de llegar un hombre un Eliseo Duarte y fue mandado de allá y mandaban cartas y no le pongan atención no le pongan cuidado y no le presten atención y cuidadito pero resulta de que hay uno más grande y más poderoso que nos ha ayudado y aquí estamos no por el ataque de los hombres por la gracia del Dios todopoderoso si hay alguien que le quiere dar un aplauso hágalo en esta hora esos traslados que se originan el traslado no de pastores estoy hablando del traslado de Felipe y el etíope el hombre que llega y aparece allá Dios haciendo maravillas para que otros reciban el mensaje Dios obrando milagros parece que Dios en esa expectativa voy a hacer ese milagro voy a hacer ese milagro pero pero dónde están no los veo todavía pues yo le quiero decir que Dios está mirando sobre todos los convencionistas y él ve que tú tienes un talento tú tienes un talento y basta que suiste bautizado en el nombre de Jesucristo y tienes un talento que recibiste el Espíritu Santo y tienes un talento pero lo sigues guardando lo sigues ocultando lo sigues escondiendo pues te quiero decir que ha llegado la hora de que lo voltee y le digas Señor aquí está úsame para la honra y la gloria de tu nombre será que alguien lo quiere repetir conmigo úsame para la honra y la gloria de tu nombre algo hay maravilloso acá este capítulo 9 avanza llega hasta el 10 en ese 10 está la segunda parte vamos en la segunda parte pero noten que ese 10 tiene todo un cambio no de Dios no de mensaje pero tiene el cambio porque ahí resultan metidos los gentiles parece que el hombre que era tan limpio tan pulcro y que era la persona la cual estaba de una manera como tan tranquila y en ese momento estando en esa situación tan tranquila está sentado cuando tiene la visión y parece que la visión le dice mata y come pero señor yo no puedo porque no ha habido por mi boca no ha entrado y hasta que él le tiene que decir casi regañándolo lo que yo he hecho no lo trates común y de inmundo y parece que tiene que agachar la cabeza y va caminando y dice a donde iré ahora donde voy a llegar donde voy a llegar y ahora como ir a ser yo no sé si seré capaz pero si él me dijo que fuera yo voy a ir y si él está conmigo pues yo voy a soportar todo esto pero yo voy a llegar allá no me he llegado a meter con esa gente ni estar allá y menos esta clase de visiones pero pero si él quiere que lo haga yo lo hago es que hay que sacar el talento hay que descubrir el talento y tú puedes decir muchas veces no puedo no puedo no puedo pues ya llegó la hora de que digas si puedo hacerlo si puedo hacerlo yo veo tanta juventud tantos hombres de 30 40 y 50 y que ya se les olvidó hablar de Dios se les olvidó evangelizar se les olvidó casi a orar se les ha olvidado cantar se les ha olvidado tantas cosas saca saca ese talento Pedro Pedro llega allá y cuando él llega allá se pone a hablar el mensaje de salvación y parece que allí hay una condición mental yo les voy a hablar por cumplir yo les voy a hablar porque porque él me dijo yo les voy a hablar porque porque hay que hacerlo pero parece que el Espíritu Santo dice tú haz lo que tienes que hacer yo les voy yo le voy y yo voy a hablar y